Una actriz le exigió su pasaporte ruso a Vladimir Putin en un programa de televisión La Morocha ha viajado en varias oportunidades a Rusia por lo que se considera una rusa más y decidió pedirle la ciudadanía al presidente de ese país desde un programa de televisión Natalia Oreiro se ha destacado durante muchos años como una figura en el mundo del espectáculo argentino Sea su nacionalidad uruguaya, la actriz y cantante ha encabezado varias telenovelas filmadas en Argentina que luego traspasaron las fronteras y ganaron fanáticos en otros países Justamente Rusia es uno de estos países donde las novelas fueron vendidas y tomaron gran repercusión al punto de que hoy Oreiro es una superestrella allí La popularidad alcanzada por la cantante la llevó a visitar en varias ocasiones este país incluso a realizar shows con su música y llenar estadios Natalia Oreiro en Rusia Foto, Sputnik News La artista regresó a la nación transcontinental y se presentó en el programa de entretenimiento Becherní Urgant, uno de los más populares de este país Allí, Natalia Oreiro fue recibida por el presentador con todos los halagos posibles y repasaron un poco sobre su carrera La empresaria se comunicaba con el conductor a través de una traductora pero tantos han sido los viajes hacia Rusia que se animó a decir algunas palabras en ruso Muñeca brava, fue la telenovela que protagonizó Oreiro y le permitió ingresar en Rusia como una celebridad Oreiro le puso los puntos ante una pregunta fuera de lugar y ahora el conductor salió a aclarar su pregunta Al ser consultada por la cantidad de visitar al país, Oreiro hizo memoria y recordó haber pisado suelo ruso más de 15 veces Ante esto, ella expresó sentirse rusa e incluso comparó su situación la del famoso actor francés que recibió la ciudadanía rusa hace algunos años Soy más rusa que Gerard Depardieu, luego de esta declaración Natalia Oreiro se dirigió directamente hacia el presidente Vladimir Putin a quien, entre risas, le exigió que le otorguen la ciudadanía Me falta que Putin me dé el pasaporte, expresó la actriz uruguaya